Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch Si todo el mundo grita revolución Pues haremos del valle una puta olla a presión La vida es rápida, un flash, siempre jodida sin cash Porque te quita y te da, densa como el humo del hash Y se va, y usted comprenda, que me sienta solo Rodeado de sombras como en la peli de su leyenda Verso a mi defensa, ante la presión intensa De duro gol verde, creo que ofan esta marea inmensa Dentro de mí, miles de guerras se desatan Mi alma se derrumbó como las torres de Manhattan Mis canciones expuse, te hizo tu ser del loser Porque tú eras Freezer y lo supuse Y es que, la historia de muchas personas es un libro de Alan Poe Por dejar su destino en manos del PP o del PSOE Yo soy una figura de Marvel en el papel Quise salvar el mundo, pero ya es tarde, ahora lo sé Soy el ojo vacío de Billy el tuerto Pero intento ser feliz y positivo cuando estoy despierto Veo la esfera desde fuera, su fauna fe y sus fronteras Veo como sufre y como ella se desespera Pido silencio y que me escuchen, quieren paz pero que luchen Cada uno lleva el peso de su carga a la espalda Y si perdí libertad, pues tendré que rescatarla Mi amor es pa' esa mujer porque Javi quiso abrazarla Sé cuál es mi sitio, sé lo que merezco, sé Cuál es el límite de vuestra estupidez Cuántos caminos he colonizado y qué Cuántos años pasé ejercitándome Quieren juzgarme y ven que no me repite Que soy un soñador, un creador de fe Quieren matarme bien, que escriban sin final Luego enloquecerán al escucharme Sé que no tengo por qué complacerte Que yo soy el MC, el cobarde y el valiente Sé que no se esperan que yo sea normal Soy el novio, el hermano y el colega del local Que escriba amaneceres no quiere decir que luego Lo vea todo oscuro y quiera prenderles fuego Que escriba tempestades, eso no me da derecho a romper Con mi pasado y pasar de lo que han hecho yo Sobre el cuaderno soy un superhéroe Luego por el barrio no soy más que otro que corre La vida me atropella como a ti que te pensabas Yo gasto mi dinero en raps como tú en tus sábados Escribo como el oro pero en mi cuenta vacía Me dice que es fabile y que venda mi mercancía Sé que para muchos soy el 11, un icono Para mí soy Omar y trabajo fuera del trono Micrófonos aparte no soy especial Sólo cuando escribo vuelo y sueno demencial Soy esencial para entender esta poesía hispana No lo digo yo, lo dice el verso que me aclama Luego entro en casa y preparo algo de cena Un trapo limpio, un plato para el capo de la escena Esto es Egotrip, lo demás tonterías Si escribo soy el rey, si vivo sangran mis heridas Sé cuál es mi sitio, sé lo que merezco, sé Cuál es el límite de vuestra estupidez Cuántos caminos he colonizado y qué Cuántos años pasé ejercitándome Quieren juzgarme y ven que no me reviré Que soy un soñador, un creador de fe Quieren matarme bien, que escriban sin final Luego enloquecerán al escucharme Sé cuál es mi sitio, sé lo que merezco, sé Cuál es el límite de vuestra estupidez Cuántos caminos he colonizado y qué Cuántos años pasé ejercitándome Quieren juzgarme y ven que no me reviré Que soy un soñador, un creador de fe Quieren matarme bien, que escriban sin final Luego enloquecerán al escucharme y ya